En este video vamos a ver como sacar el maximo provecho al sistema android auto totalmente gratis para ver videos que tengas almacenados en tu telefono y tambien ver videos a traves de internet usando un navegador web o ver los videos de youtube, de esta forma puedes disfrutar del sonido envolvente que tiene cualquier coche actual viendo tus peliculas favoritas, todo lo que voy a mostrar en este video es para hacerlo con el coche estacionado y movil y no solo es una recomendacion sino es que es ilegal conducir mirando la pantalla aparte de los riesgos que conlleva no solo para ti sino para el resto de vehiculos de la carretera Vamos a comenzar por preparar el telefono que vamos a conectar a android auto vamos a buscar la web de android auto store es una mini tienda de aplicaciones que sirve para android auto hay dos versiones yo he probado las dos la version estable y la mas reciente las dos me han funcionado bastante bien en este caso elijo la estable y la instalo esto como ya digo no es mas que una tienda con algunas aplicaciones y si aqui echas en falta alguna aplicacion que has escuchado que funciona bien poniendo en google el nombre de la aplicacion junto con apk la encuentras tambien fuera de esta tienda bueno basicamente voy a descargar ahora dos aplicaciones una es cartuff no confundir con cartuff controller que la instale y no funcionaba no hacia nada cartuff sirve para ver los videos de youtube la instalamos como cualquier archivo apk y listo luego para ver los videos que tenemos almacenados en nuestro telefono instalamos local video player cuando se hayan instalado las dos abrimos la aplicacion cartuff y le damos los permisos de acceso que nos pide y lo mismo con local video player por ultimo yo recomiendo hacer un pequeño cambio en android auto del telefono donde se encuentra android auto bueno pues en este motorola g60 esta aqui pero si no lo encuentras en los ajustes porque dependiendo del telefono esta en un sitio u otro usa la barra de busqueda de los ajustes pones auto y te debe aparecer aqui tenemos android auto vamos a activar las opciones de desarrollo esto puede que no te haga falta activarlo pero en muchos telefonos si es necesario sobre todo en los mas modernos con android 14 aceptamos esta ventana y aqui en los tres puntitos que tenemos arriba estan las opciones de desarrollo en esta lista marcamos la casilla fuentes desconocidas que esta casi abajo del todo y aqui arriba marcamos las aplicaciones en modo desarrollador haciendo esto evitaremos algunos errores en la ejecucion de aplicaciones como cartuff o local video player el coche es un volkswagen golf y el telefono que voy a conectar es el motorola g60 no tiene tarjeta sim yo lo que hago es darle acceso a internet compartiendo los datos de otro telefono eso en el caso que vayas a ver videos online si es para ver videos almacenados en el telefono conectado al coche no hace falta conexion a internet conectamos el cable para iniciar android auto como viene siendo habitual y aparecen las aplicaciones cartuff controller que se ha colado ahi porque la tenia instalada de antes pero la puedes desinstalar sin problemas porque no funciona desde el boton personalizar puedes elegir que aplicaciones quieres que se muestre cartuff funciona igual a si abrimos la pagina web de youtube y puedes realizar busquedas desde la barra de busqueda y buscar lo que quieras en el caso que quieras poner tu cuenta gmail no te va a dejar porque cartuff pide una donacion en el caso de hacer la donacion tienes que meter los datos de tu cuenta desde el telefono y luego se te reflejara en el android auto del coche para ver los videos que tengas en el telefono abrimos local video player en el coche y en el telefono yo estoy usando la aplicacion galeria de google que me permite compartir con local video player los videos que seleccionamos en el telefono para ver paginas web aqui si necesitaremos internet abrimos la tienda de aplicaciones y descargamos una de estas aplicaciones custom apps elige un numero cualquiera el 1 por ejemplo y esto creara un acceso directo que tu puedes configurar damos los permisos por ejemplo si pulsamos aqui en insertar url puedes poner la url del buscador de google por poner un ejemplo si no te aparece en la pantalla este acceso que acabo de crear desconecta y vuelve a conectar android auto y aqui tenemos la pagina web no es necesario que el telefono tenga abierta la pagina se puede navegar de forma autonoma usando los controles de la pantalla o si no te aparece el teclado puedes usar la voz y buscar paginas web tambien si quieres puedes enviar cualquier web que tengas en este navegador del telefono y enviarlo al coche el navegador web no destaca por su rapidez y no entra en todas las paginas pero si es capaz de reproducir contenido online he hecho la prueba y he subido a mi cuenta de google drive un video del canal he creado un acceso directo igual que hice antes con la pagina de google pero esta vez he pegado la url de ese video de google drive y se reproduce perfectamente sin descargarse por lo que puede servir para ver videos en la nube si tienes internet de sobra pero no tienes almacenamiento libre en el telefono las aplicaciones como cartuf o local video player si no te funcionan y te aparece el tipico mensajito este que no se han recibido mensajes mientras se conducia debo decir que a mi me ha pasado tambien con algunos telefonos que tienen una version de android modificada es decir si tienes una rom personalizada parece que da fallo asi que prueba otro telefono antiguo que tengas por casa me despido hasta el proximo video